Este hombre de aquí salió de Pamplona, ¿cuántos kilómetros ha hecho? 48. 48 a pie. Y ha llegado aquí a Lorca. Y nosotros aquí haciendo el granado. Y nosotros haciendo en bici y nos ha ganado él. Sí, sí. Fíjate. Y solo con un caicú, mira. Y nosotros 40 bocatas que llevamos. El hombre que no paraba de caminar. No, y aquí el que no paraba de masticar porque... Madre mía, el tío. Se está comiendo hasta el coco de los labios. Hasta el coco se come, no se lo está poniendo. Ahí hay una bici de un indigente. Mira qué bonitas las calles de Santa Coloma de Gramané.